que tenemos las imágenes ahí, unos bikers realmente se portaron de una forma bastante salvaje, fue muy peligroso, no había hilos, están viendo, las personas que estaban transitando por esa calle estaban muy asustadas, sin embargo, violaron todas las leyes de tránsito y no hubo personas ni policías que arrestaran a nadie, no se tenía conocimiento que este grupo de bikers lo han hecho en otros lugares también y venían acá, ¿qué pasó? ¿dónde estaba la policía John? Bueno, la policía estaba ahí, los que estaban, y le dijeron, estaban a bajo órdenes que no lo iban a tocar, pero cuando ellos llegaron a Broward, el sheriff, la oficina del sheriff dijo que aquí ustedes no van a hacer eso y ellos iban a parar eso, pero aquí en Day County dejamos los delincuentes acabar con nosotros. A ver Héctor, pero había, porque tengo entendido que ya en la inteligencia no hay personas, FDLE, que es el Federal Department of Law Enforcement, que es el que ejecuta las leyes, ellos son los que están investigando las cosas locales, ¿dónde está la inteligencia? ¿dónde están los policías? ¿dónde estaban? Son dos preguntas al mismo tiempo y te las voy a tratar de contestar. Mira, el Departamento de Inteligencia de Miami-Dade, siendo yo agente especial de aduanas, era el más importante de la nación, tan importante que nosotros en la aduana dependíamos de ellos. Luis por muchos años trabajó en esa unidad, la más respetable unidad de inteligencia de la nación. En este momento, obviamente, como hay tantas vacantes, pues no hay oficiales atendiendo a eso y es por eso que nos tomó de sorpresa estos bikers, no había ninguna inteligencia, no se sabía nada que esto iba a suceder y vimos esto. Así como sucedió esto, es lo que yo vengo diciendo hace ya algunos meses, como sucedió precisamente esto, bien ha podido suceder un ataque terrorista en contra de nuestra ciudad. Pero tú me estás diciendo, y le pregunto a los dos también, a Luis y a John del sindicato, ¿estamos preparados para un ataque terrorista aquí en Miami? ¿Somos más vulnerables que otras? No, definitivamente. Ok, a ver, Osvaldo Fructuoso hizo una investigación, después vamos a hablar de otras cosas más que son un poco alarmantes, y tú hiciste una investigación a ver si nosotros ahora, que está la alerta máxima, puede ser que aquí estemos más vulnerables. Mira, estamos vulnerables, pero además lo peor de todo es que nuestros políticos no acaban de aprobar las nuevas plazas para los policías. Hay un déficit entre 300 y 600 policías, es totalmente imposible, plaza existe, se están retirando las policías porque llegó el momento de retirarse. ¿Y se gradúan de las academias? No, no hay academia, sencillamente el alcalde del condado decidió que aquí no había... Bueno, vamos allí y regresamos con ellos. El condado Miami-Dade afronta un nuevo problema, el déficit de 600 nuevos policías. Si hay menos policías, uno no puede hacer mucho más con menos, tiene que tener más policías para poder tener suficientes policías en la calle para darle tiempo a las llamadas. Una, llegar a las llamadas rápido, porque cuando alguien está entrando a la casa, usted quiere que estén ahí mismo. Entonces, entre el tráfico, para llegar ahí, con menos policías se demora mucho más. Entonces, cuando llegas ahí, no tenemos suficiente tiempo para darle a las personas la investigación que ellos deben, porque tenemos que salir de ahí para otra llamada. ¿A quién atribuir esta responsabilidad? Según se ha investigado, la decisión de estas nuevas contrataciones pesa sobre el alcalde condal, Carlos Jiménez, quien además se niega a crear una academia policial. ¿Cómo es posible esta negativa? Porque el alcalde Jiménez no quiere tenerla. No hay ninguna otra razón que esa. La policía es un cuerpo vital para el mantenimiento de la seguridad ciudadana. ¿Por qué no priorizarla? Posterior al tema de las boletas ausentes de forma inesperada, el alcalde Jiménez decidió cerrar la unidad anticorrupción. ¿Cómo se explica este cierre? Si estaban haciendo un trabajo investigativo de primer orden. Una investigación que hicieron, terminaron la investigación temprano. Pidieron un permiso para registrar la oficina del alcalde Jiménez en Jailía y no se aprobó. El segundo viaje que pidieron eso no se aprobó y cortaron la investigación. Entonces con la señora Daisy fue presa. Después de eso, cortaron los servicios y teníamos 20 y pico detectives investigando eso y ahora nos cortaron ese programa. El enorme presupuesto condal da para una nueva academia policial para formar y contratar nuevos policías. Además, el mantenimiento de la necesaria unidad de anticorrupción. Ok, pero entonces, a ver, obviamente tenemos que invitar al alcalde Jiménez del condado si quiere venir porque obviamente tiene que haber dos partes siempre. El alcalde Jiménez no va a venir. Yo estoy cansado de llamar por teléfono. No, pero hay que invitarlo. Yo le he llamado. Él ha venido antes. No, pero ya nos pusieron el bloque. Claro, tiene que explicarle a la comunidad. Pero bueno. Yo quisiera que viniera. Yo con mucho... Bueno, es lo que estoy diciendo. Balancear porque ya que somos periodistas. Pero a ver, entonces hay menos arrestos. No como dice el condado, porque hay menos crimen. Es que no hay policías que realicen esos arrestos. Correcto. Tú no puedes poner la televisión sin ver tiroteos, gente que están matando. Todos los días hay... Entonces se ha incrementado el crimen. Está ahí, pero que no tenemos los oficiales para hacer... Primera, no tenemos los oficiales para la patrulla. Segunda, no tenemos los oficiales para hacer la investigación. Si hay un carro en el carro, nosotros vamos a llegar, te vamos a escribir el reporte, pero eso ya más nunca vamos a buscar su carro. Eso tú lo tienes que mandar para seguro para que te paguen el carro. Nosotros ya no estamos siendo investigaciones. Pero, por ejemplo, ¿cuántos ciudadanos hay para cada policía? ¡Wow! En general. En general, la cifra normalmente es un policía, porque creo que casi 17 mil habitantes. ¿Un policía para cada 17 mil habitantes? Sí, sí. Y eso es la cifra normal. Nosotros no estamos ni cerca de eso. Y ahora se están gastando dinero para las camaritas. Sí, bueno. Y eso es el dinero que te dicen. ¿Qué creen de las camaritas? Porque ellos alegan, Carlos Jiménez alega que también, porque ustedes son los que van a tener que usarlas, que eso quita un poquito lo que es el gasto de la investigación. Y como ahora se cerró la anticorrupción, ¿no es cierto? Muy poco los policías son testigos de los crímenes. Normalmente la mayoría de los crímenes se resuelven por investigaciones. Y como dice John, no hay investigadores. Una de las cosas que la policía está tratando de hacer es cambiar a los detectivos, ponerlo en la calle, para dar la apariencia, la apariencia que hay policía. O sea, no hay inteligencia, ahora no hay anticorrupción, ya se cerró, no hay que investigue. Pero, ¿qué tú opinas de las camaritas, Héctor? No puede ser porque ahí, al tener el testimonio, entonces no hay investigación. Yo personalmente no me gustan las camaritas. Yo creo que lo principal es en emplear nuevos policías. Déjame decirte, tenemos un problema en este condado gigantesco. Y déjame explicarte cuál es el problema. Si fuéramos a empezar hoy a hacer los antecedentes penales para emplear nuevos oficiales del orden, son nueve meses que se demoran a hacer toda la investigación de antecedentes de un nuevo candidato. Después son nueve meses de academia. Y después son de cuatro a cinco meses que tiene que estar con un FTO, lo que se conoce como un Field Training Officer. Estamos hablando de casi más de dos años antes que ese nuevo empleado, que fue empleado hoy, sea útil. Es el quien lo entrena. Correcto. Estamos súper, pero súper atrasados en este problema de nuevo policía. ¿Qué le dice Jiménez? Jiménez no tiene respuesta, él no tiene respuesta. No tiene. No tiene. No dice que todo está bien. Ok, a ver. Ahora estoy más preocupado yo, más que como periodista, como persona y como contribuyente. ¿Para dónde va mi dinero? No tenemos policías, pero tenemos un flamante estadio de béisbol para un equipo de pelota mediocre que se burlan en la cara de nosotros. No tenemos policías, pero tenemos planes de negocios con David Beckham para un club de fútbol. No tenemos policías, pero tenemos más puntos de peaje a precios más altos para que me saquen más dinero. No tenemos policías, pero tenemos camaritas para que nos vigilen. No tenemos policías, pero estamos analizando poner un baño para personas transgénero. No tenemos policías, pero ¿hasta dónde va a llegar? Porque policía no es lucrativo para el bolsillo ni las cuentas bancarias de los políticos que rigen la ciudad del Tumbe. Claro, el otro sí. Entonces hay tres estadios que están ahí. Quería agregar que no tenemos policías, pero tenemos dinero para las camaritas. Hay que ver el fondo de las camaritas cuál es. Ok, me voy a María, que parece que usted tiene un hijo que está graduado de la policía. Buenas tardes. Dígame. Sí, mire, María Laria, estoy hablando con respecto a mi hijo que lleva más de dos años graduado en la Academia de la Ciudad de Miami. En estos momentos se encuentra trabajando hace siete meses voluntario en la policía de Sea Water, miércoles y jueves. Optando porque si no se le vence la licencia de policía y entonces él pagó su academia. Voluntario. No es que la policía lo reclutó. Siete mil dólares. ¿Cómo es posible? Y que están diciendo que no hay policía. O sea, que se graduó y está de voluntario. Y cómo él está poniendo su vida trabajando de gratis. Ok, entonces, pero bueno, hace dos años hubo un graduado. Yo conozco una chica que también tiene un novio que se graduó de la policía y todo. Y tampoco tiene trabajo y tuvo que dejarlo porque no había. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros necesitamos. Las plazas, 600 plazas. ¿Por qué no se reemplazan? ¿Por qué no se utilizan estas personas? Porque nosotros tenemos una forma de gobierno que tenemos un alcalde fuerte y él es el que hace las decisiones solo. Por eso que nosotros estamos también oponentes de ese tipo de gobierno. Pero a ver, no hay nuevas academias. No hay dinero para eso. Pero sí hay personas graduadas ya. Sí, seguro. Porque ellos mismos se pagaron. ¿Y por qué no se le da la plaza a estas personas? Nosotros necesitamos el hijo de María. Nosotros lo necesitamos hoy. Lo necesita hoy, pero ¿de qué depende? Si ella ahora lo llama. ¿Y usted le puede dar el trabajo? No. ¿No le puede dar el trabajo? No. ¿Quién tiene que dar el trabajo? El alcalde Jiménez. El alcalde es el que toma la decisión de si se van a abrir las posiciones o no. Hay gente que puede ir a la academia sola, pagárselo a ellos mismos. Pero si el condado no abre las posiciones, no hay manera de aceptar la aplicación. O sea, no se están abriendo las posiciones, no hay dinero para graduarlos. Y encima no hay dinero para policías arrestar a los valientes. El departamento de policía quiere colocar policía. Porque todos los policías, desde el director hasta abajo, quieren, por supuesto, combatir el crimen. Es el alcalde que lo está aguantando. Bueno, porque son más vulnerables si es uno para 17 mil personas. Hay más trabajo para ustedes. Y no pueden llegar. Y quizás por eso llegan tarde, cuando los llaman. Es que no hay suficiente policía. Y es la calidad de la vida de la gente. Eso es lo más importante. La calidad de vida de la gente, de la comunidad, ha cambiado. ¿Y en overtime, por ejemplo, los policías tienen que trabajar overtime para cubrir todos esos huecos? Sí, hasta cierto punto. Eso es lo que pasa mucho en las cárceles. Las cárceles por regulaciones de la ley federal. Entonces, perdóname un momentico, ¿usted no cree que con el overtime se gasta más? No, por supuesto. Pero entonces el presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el meón de la victoria? Bueno, yo creo que como se dijo anteriormente, la prioridad del alcalde no es en la seguridad de la comunidad. Ok, pero la comisión también no tiene que ver. La comisión. Bueno, ellos le pueden poner presión, pero recuerden que el poder, él lo tiene. Él lo tiene. Y él todavía está castigando a la policía. Él tiene el mango, él tiene el sartén por el mango. Y la última decisión está en sus manos. Pero sí, pero la comisión también toma votación y hay muchos comisionados. Bueno, la comisión pone la cifra por lo que es el dinero, pero él es el que decide dónde va ese dinero. Entonces, la decisión de él, del alcalde fuerte, lo pongo por la policía, para la seguridad de la comunidad, o lo pongo para los equipos de deporte. Lo pongo para otras cosas que a mí me dan resultados. ¿Ustedes creen que puede ser un problema personal del alcalde con la policía? Bueno, una parte, una parte personal. Recuérdete que por poco lo agarran con la investigación, con la boleta, ausente, fraude. Y después de eso, lo primero que él hizo es quitar la unidad de anticorrupción. Bueno, pero también no podemos echarle la culpa nada más a una persona, especialmente esa persona no está aquí. Nuevamente lo invitamos para que venga a defenderse. ¿Qué puede hacer la ciudadanía? Una persona en estos momentos, yo he escuchado muchas veces que tienen un accidente, tú me contaste de dos autos y no llegan. Entonces, ¿qué puede hacer una persona? ¿Se siente vulnerable? Llame a su comisionado, ponle presión a los comisionados, entonces los comisionados le van a poner presión al alcalde. Y que el día del voto que no se olviden. Exacto. Ese es el problema, que la gente se olvide de la cosa. No, que aquí hay mucho ausentismo. ¿Hay algún, algún de los comisionados que están de parte del sindicato? No, los comisionados van en dependencia de cómo va el rumbo de la historia. Si el aire suena hacia un lado, va hacia un lado y ellos van al otro lado. Es independencia de dónde está el dinero, quién le pueda dar un poquitico más de dinero para sus oficinas y para tocar algunas de internet. Bueno, yo no sé, todos no pueden pensar así. Pero vamos a presentar a una abogada de inmigración con oficina, Lizeth Sierra, y es para el tema del ajuste, pero ¿qué tú crees? Tú eres abogada. No, es exactamente lo que dijo el señor. Nosotros, los ciudadanos, tenemos que poner presión, tenemos que salir a votar, tenemos que dejarlo saber a nuestros representantes que no estamos felices. Y yo creo que la gente no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, hay que ser activa en su comunidad. Bueno, la gente se da cuenta porque llaman y llegan muy tarde y muchas veces tienen vandalismo. Entonces, casi todos los días hay más tiroteos. Ayer mataron a otro. Y como siempre hemos repetido, y para colgarme también de lo que considero que más se apega a lo que siente, por lo menos lo que siento yo, y lo hemos dicho, cada condado y cada ciudad tiene el alcalde que se merece. Si uno no toma posición y no sale a votar y no sabe decidir y se deja llevar por baratijas y por campañitas bonitas, entonces después ahora vamos a sufrir las consecuencias y siempre hay un momento para enmendar las cosas. A ver, me voy a Víctor y después regreso con Lizeth. Víctor, ¿cómo estás y qué piensas? Buenas tardes, mi nombre es Víctor. Yo vivo aquí en la 27 avenida y 115 calles. En la misma esquina de la 119 está el taller de las motos donde venden, trafican y hacen moticos. Entre semana y fines de semana, esas mismas motos pasan por aquí a 120 millas por hora, 80 millas por hora, trancan el paso casi todas las tardes y los fines de semana. Y no hay ni un policía ni nadie que le diga absolutamente nada. En la esquina de lo que es la 119 calle, el Gratini y la 27 está el taller de las motos. Y salen de ahí esas motos. Pero, ok, eso es cierto, pero estos motociclistas, estos bikers vinieron de otro estado, ¿no? Sí, yo creo que habían hecho esta misma cosa en Georgia. Pero, ¿cómo se pueden controlar estas carreras clandestinas que no solamente son en motos? También son de carros preparados y hacen estos rages por la noche y es muy peligroso y muere mucha gente. ¿Cómo se puede controlar eso? Bueno, como dice Héctor, una de las cosas más importantes que tiene la policía es la información o la inteligencia que pueden obtener para darle la... Y eso es lo que no hay. Bueno, esa unidad de inteligencia se ha reducido a más del 80%. ¿80%? Sí. Además de la anticorrupción, ¿es la misma oficina? No, son completamente dos. Dos. La anticorrupción se cerró. Obviamente no lo pueden cerrar. Bueno, se cerró. Bueno, se dejaron... Antes habían 20. Se dejaron 6 gente que aparece que están haciendo algo, pero no están haciendo nada. ¿Y la inteligencia por qué la cerraron? Dicen que no hay dinero para eso. Exactamente. Y probablemente es la unidad más importante de un departamento de policía. Obviamente no estábamos preparados. Todas estas personas del pasado lunes, el día de Martin Luther King, todas estas personas, la gran mayoría de ellos vinieron de Nueva York, de Baltimore y de Washington. Ya hicieron en agosto, hicieron algo similar en Atlanta, Georgia. Y aquí no estábamos preparados porque no hay unidad de inteligencia. La unidad de inteligencia es la que cosecha informantes confidenciales, también emplea oficiales undercover encubiertos para obtener inteligencia, para plantarlos en estos grupos, para nosotros estar preparados cuando vienen estos sucesos. No, y ahora hay de aquí que han salido muchas personas que han sido entrenadas desde aquí para grupos terroristas, no solamente por el 11, sino después y algunos después han sido arrestados por allá con el Estado Islámico. Pero usted es el presidente del sindicato de policía. ¿Cuál es su plan? Bueno, nosotros, a todas las estaciones que nos escuchan, nosotros vamos y le hablamos al pueblo, le estamos dando la información en toda la manera posible que podemos dar. Y la gente tiene que saber que es la calidad de vida. Y nosotros tenemos que afrentar a estos delincuentes. Pero para enfrentarlos tenemos que tener primero el permiso y segundo tenemos que tener la persona. ¿Y ustedes no se han reunido con la comisión? ¿Con los comisionados también? Bueno, nosotros hablamos con los comisionados. ¿Sí? ¿Qué usted tiene de su parte? ¿Cuál ha hablado con usted? Bueno, Levin Cava, tú sabes que acaba de ganar el PP Díaz. Pepe Díaz. Y ahora tenemos el chairman, que él no escucha muy bien. Y nosotros yo creo que ya vamos a obtener un cambio ahora porque la comisión se ha cambiado un poquito. Ok, ¿qué tú crees, fructoso? Bueno, yo, Andy, después termino con fructoso. Yo soy muy acéptico con los comisionados. Yo tengo demasiadas dudas con relación a ellos. No es posible que nuestra seguridad sea lo primero. No, pero la inseguridad en las calles es para ellos también. Es para todo el mundo. No, a ellos no les toca, no es pueblo. No es pueblo, no les toca. El colchón de ellos es distinto al suelo y al mío. Dime, Johnny, que me voy. Y a ver lo que me preocupa, no es para las mal, pero uno tiene que estar precavido, es que la tragedia de Charlie Hebdo demostró que ningún país y ninguna ciudad es invulnerable a los ataques terroristas. Está creciendo este odio entre los extremistas musulmanes. Si esto pasara hoy aquí, no tenemos la capacidad que tuvo París de hacerle frente ni de movilizar batallones a cazar a esas personas que ponen en riesgo. No solamente es la vida, porque cuando ocurre una tragedia de esto, se desestabiliza emocionalmente y funcionalmente una ciudad y un país entero. Si pasa algo aquí, ¿hay algún plan que ya tienen en caso de que haya un ataque terrorista? No, yo creo que la pregunta es mucha gente que va a mandar a correr, porque aquí no tenemos nadie para enfrentar a esto. ¿Cómo el alcalde tiene cinco vicealcaldes y no tenemos... Bueno, eso se lo vamos a preguntar a él, lo invitamos a ver si viene, pero bueno, le felicito y muchas gracias por decirnos. Y a usted pues sí tiene que ir a votar y si un comisionado no está de su parte, cuando usted lo necesita, no puede votar por él. Tiene que llamar a los comisionados y no solo eso, también tiene que exigir más policías. Usted da su voto, que muchas veces no lo dan, a veces aquí tenemos voto y no lo damos. Tiene que exigir entonces para que sean accountable, responsables de lo que hacen. Pausa y volvemos. ¿A usted le gusta comer sano? Dice Lisandra que eso es una adicción. Yo creo que yo estoy adicta, pausa y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!